Renuente a este invento que hicieron en Despierta América. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. De entrada te digo que no lo creo porque ya está... Enrique Guzmán no cree en las intenciones de Frida Sofía. Es pura publicidad. Hace unos días, muchos se dijo del acercamiento que hubo entre madre e hija. El cual fue mediante el matutino Despierta América de la cadena Univisión. Pues muy feliz porque hablé con ella en su cumpleaños. Pues estamos tratando de arreglar nuestros asuntos. Es precisamente en torno a este tema que el intérprete de La Plaga reaccionó. Yo quisiera opinar poco porque son cosas tan íntimas y tan privadas entre ellas dos. Sin embargo igual suele omitir un poco su manera de pensar pues puede que con alguna de las dos partes no quede muy bien. Tal y como ha sido en otras ocasiones. No obstante olvidó eso de no querer hablar de más al compartir el punto de vista que ahora tiene de su nieta. Yo de principio le tengo mucha fe a Frida. Pero después con el tiempo me he dado cuenta que es muy convenciera. Relatando una conversación que mantuvo con Frida. Lo que un día me dijo Alejandra le dijo a tu mamá. No, ya no le digo mamá. Le digo a Alejandra. Fue precisamente a partir de ahí que decidió quedarse con el cariño de la reina de corazones. Y entonces yo ya sentí como que me daban una patada en el estómago. Y definí quedarme con el cariño de Alejandra. En la misma quiso compartir el sentir de su hija ante la entrevista del conocido matutino. Alejandra estaba también poco renuente a este invento que hicieron en Despierta América. No obstante sí espera que su nieta sea sincera y honesta con sus sentimientos. Y ojalá que las intenciones de Frida sean correctas y sean honestas. Pero vaya que el cantante duda de estos buenos sentimientos que pueda tener su nieta. De entrada te digo que no lo creo porque ella está promocionando un disco que sacó. Y entonces voy a agredir a mi mamá. Esperando estar equivocado en lo que solo podría estar buscando su nieta al hablar de su propia madre. No voy a tratar de buscar publicidad de esa manera. Espero que esté equivocado yo. En la misma quiso subrayar que por el lado de Alejandra Guzmán sí hay la firme intención de dejar los encontronazos en el pasado. Si hay intención de parte de ella sí. De parte de la mamá sé que sí porque está en total disposición de hacerlo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.